Me emborraché de solo con una botella de tequila y quedé tirada de bebida hasta que no supe de mí. Hello, bienvenidas a mi canal, yo soy Mirana Ávila para los que no me conocen y si ya me conocen, bienvenidas a un video más. En el video de hoy, como pueden ver, tengo dos cajitas de galletas, vamos a estar haciendo una casita de galletas de Navidad. Realmente nunca la hemos hecho y digo la hemos hecho y tengo dos porque tengo un invitado muy especial que yo sé que a ustedes les va a gustar que esté aquí acompañándome en este canal, así es que bueno, se los voy a presentar y es... ¡Tarararararán! ¿Qué vamos? Mi esposo. Él es mi esposo, Adán. Para las que son nuevas en este canal, pues bueno, él es mi esposo. Tenemos un canal de vlogs, por eso hemos estado un poco perdidos por aquí porque en el otro canal hemos subido demasiado contenido. Estamos haciendo el Vlogmas, muchos de ustedes saben lo que es, por lo que no saben, el Vlogmas es básicamente vloggear todos los días, todo el mes de diciembre. Que vamos a estar haciendo el video de hoy, que vamos a hacer unas casitas de ginger... 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 Plastic House, dice la casita clásica. Classic House de Ginger. Gingerbread Kit. Es un Gingerbread Kit. Es casitas. Y en la parte de atrás vienen las instrucciones, así es que bueno, vamos a estar armando estas. Las casitas estas las compramos en Target, por si les interesa, pues bueno, vamos a armarlas. Vamos a ver cómo nos da, porque la verdad, para ser honesto, yo nunca... ¿Tú vas a armar? Yo nunca he armado una casita de esto. A ver cómo nos da, nos van a borrar de nosotros, es nuestra primera vez. Así que vamos a ver cómo desean. Vamos a abrir esto, ¿no? Vamos a empezar primero a hacer el unboxing. Por si gustan, ir a comprarlo ustedes, porque se fue más o menos qué es lo que trae, verdad. Vean, vienen aquí las galletas. Allá están ustedes. La casita. Y, pues que bueno, pues bueno, Adán ya sacó todas las cosas. Se quita ahí todos los dulces, todo lo que es para decorar, es que padre. Ese es el frosting, que dicen las instituciones que tienes que margearlo, tipo, margearlo por dos minutos para que se haga más líquido antes de aplicarlo. Y al aplicarlo, cuando lo apliques tienes que tenerlo por dos minutos y dejar que se seque 15 minutos, es lo que dice. Me imagino que básicamente eso es como el gusto, ¿no? Sí, te la vas a decorar como tú quieras, como sea tu imaginación. ¿Y esto para qué? Y la más bonita va a ganar. ¿Para qué es esto? No sé, ¿qué dicen instructivo? Creo que ya nos fuimos al paso último. Esto no es lo más. Este. Dice aquí, mira, dice, pre-baked house pieces, el icing, el roof, el elegante, el roof, el techo, y todo lo más son los dulces, todo lo que trae. Empecemos, primero vamos a poner aquí, ¿no? ¿Y qué te parece si contamos nuestra historia de nuestra primer Navidad juntos? Pues sí, si quieres. Ya estamos en fechas navideñas. Bueno, realmente nuestra primer Navidad no estábamos casados. No, éramos esto y no lo pasamos tan bien que digamos. ¿Esto se tiene que cortar o qué? Bueno, tenemos que cortar esto, botar las tijeras, una breve pausa. Ok, las tijeras, te cortas primero. ¿Cómo todo eso? ¿Nomás como? No, es nomás la orillita, la puntita. Así. Ok, entonces nuestra primer Navidad no estábamos casados. Estábamos pasando por un mal momento ya que nos habíamos cambiado de casa. O sea, estábamos apenas como que iniciando nuestras vidas. Y recuerdo que Adán como que estaba en un tipo de depresión porque en ese momento no tenía trabajo. Pasó y luego está, o sea, se juntó todo. ¿Recuerdas que pasó el huracán? O sea, pegó el huracán, se inundó todo. Houston está trabajando, me quedé sin trabajo. Y estuve como dos meses sin trabajar. Y pues ya ve que los billes no esperan. Y pues batallé bastante, la verdad, batallé bastante. Ya no había que hacer. La mía va quedando súper bien, ¿eh? Ni hables porque yo pensé que iba a tener la mía lista y no. Es que las galletas están como que chuecas. Que tienes que sostenerlo así. Es difícil, pero tienes que sostenerlo. Tiene que quedar perfectamente nivelado. Tráeme una escuadra. O sea, no tan así, ¿verdad? Pero de que quede bien pegado y derecho. No va a quedar perfecto, obviamente, yo sé. Yo creo que ya poniéndole el techo, tiene que quedar más parejo, ¿no? Pero miren cómo va quedando. Bueno, este, como... ¿Qué tal? ¿Qué tal? Oh, sí, lo que pasó, nuestra primera Navidad sí fue terrible, la verdad. O sea, no fue terrible en sí porque estábamos juntos. O sea, con decirles que me quedé en la sala, me emborraché solo, con una botella de tequila y quedé tirada de vida hasta que no supe de mí. Sí, o sea... Y mañana se quedó en el cuarto. Yo me quedé en el cuarto, yo le dije, ven, no te sientas mal. No estaba yo en... O sea, mi cabeza no estaba como en tranquilidad, se podría decir. Yo estaba en el cuarto y le dije, vente, vamos a ver películas, no te sientas así, no pasa nada. Hice chocolate, me acuerdo de chocolate caliente. Y le dije, vente, vamos a vernos unas películas navideñas, ya saben. Pero el muchacho, no, es que esto, es que lo otro. Y es terco cabezón este hombre, o sea, así dice. Mi amor, debe estar súper chueco esto, mira. Por eso no está quedando bien, mira cómo está. Y eso ahí es, Bob, construye. Mira, ¿qué hiciste? Estás tratando de estropiar mi trabajo. Ya deja que se seque, así nomás. Y total, ese día me acuerdo que habíamos ido a comprar la botella de tequila y le había echado a Dan, no, sí, vamos a hacer algo de comer, vamos a tomarnos unos drinks ahí en la casa, no sé qué. Pero pues Dan se empezó a sentir mal y me acuerdo que ni sala teníamos, no teníamos comedor. O sea, en ese apartamento solamente llegamos con nuestra recámara, que bueno, la recámara yo ya la tenía en mi apartamento cuando estaba de novia con Dan. Es que cuando nos fuimos para allá... Fue un cambio completamente, o sea, fue empezar de cero. Hace cuenta que nos fuimos y pasamos de cero. Empezamos una nueva vida y todo, y sí fue difícil, la verdad fue muy difícil. Batañamos bastante, ¿no? Pero podemos decir que venimos desde abajo y ahorita gracias a Dios, o sea, tenemos nuestra casa, estamos bien, ¿qué es lo que más importa? Estamos juntos porque pues ya vamos para tres años de casados. O sea, nos ven así chiquitos, ya tengo 23 y él tiene 25, pero ya tenemos tres años de casados. Igual no es mucho, yo sé que hay gente que se casa más chiquito, pero bueno, para nosotros hayan sido pruebas y esa fue nuestra primer Navidad. Adán se emborrachó solo en la sala y me acuerdo que... Sí, no quería hablar con nadie. Ustedes me entienden cuando andan así de presión o andan aguitados, no quiero hablar con nadie. Pase lo que digo que digo, no voy a hablar con nadie. Y yo traté, o sea, yo traté de que ven, termine el chocolate. De hecho, vean, hasta le hice una cartita, aquí tengo la carta de nuestra primer Navidad. Todavía la tienes. Ah, porque él estaba en depresión de que no me podía comprar ningún regalo y de que pues no había dinero. Y yo le decía, es que no te preocupes, no necesito dinero, o sea, no necesito regalos, solamente hay que estar juntos. O sea, vente a ver una película conmigo, pero no, es que me siento mal, que el trabajo y no sé qué. Y yo le hice esta cartita de amor. Dice aquí, para amor de amor. ¿Vas a leer? La voy a leer, se las voy a leer. Aquí solamente ustedes van a saber de lo que escribí en esta carta. Dice, hola y feliz Navidad. Quizá este no sea un regalo caro o muy lujoso, pero creo que el mejor regalo es el estar juntos y con salud. Quiero decirte que aunque no sea una Navidad común, quiero darte gracias por el hecho de pensar, de quererme dar muchas cosas. Sé que por ahora no es posible, pero quiero que entiendas que no me interesa lo material, solo el hecho de saber que somos esposo y... ¿Esposos, entonces ya estábamos casados? Ay, ya se nos olvidó. ¿En serio? Dice, dice esposos. Sí, nos casamos el 8 de diciembre. Ah, nos acabamos de casar. Nos acabamos de casar. Ok, regresemos. Ya estábamos casados. Ya estábamos casados. Sí, esa es nuestra primera Navidad. Ahora sí, regresamos otra vez. Necesitamos de ello, ok. No me interesa lo material, solo el hecho de saber que somos esposos y saber que me amas. Sé que tu deseo es darme muchas cosas y te lo agradezco de todo corazón, porque siempre antes de ti me pones a mí. Le doy gracias a Dios por ponerte en mi camino y sin más que decir, feliz Navidad. Te amo. Domingo 24 de diciembre del 2017 a las 12 am. Lo hice en la madrugada. Fue cuando Dan ya estaba tirado, yo creo que roncando, con mi oso, un oso grandote que me había regalado en Black Friday, me acuerdo que lo compramos y estaba tirado con él así y la botella, o sea, parecía de película, van ahí tirado. Y me acuerdo que ya después yo total me enojé porque dije, ay, pues lo pasó conmigo, Navidad, yo tenía buenas intenciones y le cerré la puerta del cuarto y no lo dejé entrar y andaba, por favor, ábreme la puerta, quiero ir al baño. Y yo de que bien enojada de que no. Pero bueno, básicamente esa fue nuestra primera Navidad. Ya se pegó. ¿Ya? Pues quién sabe. Más o menos, ¿verdad? Sí. Oh, sí, ya se pegó. Ok, ahora vamos a poner el techo, a ver si no se nos cae el techo. Oye, pero ¿cómo va esto así nomás? Primero ponle el resistol, el pegamento, el cemento. Y sí, yo sé que muchos creen que no hemos batallado nada y que la vida ha sido muy fácil para nosotros, pero realmente no. Sí, hemos sufrido, hemos batallado. No saben, no saben lo que han pasado. Pero siempre juntos. A pesar de que. Literal, las buenas y las malas y en las remales. Y en las remales. Literal. Pero. Aquí estamos. Pase lo que pase, uno aprende los errores. Uno aprende los errores. Y sigue adelante. Y la verdad, la vida ha sido de golpes fuertes, pero se levanta uno y la uno para adelante. Momento de concentración. No. No. Se me cayó. Pon las derechas. Fue lo que te tratan de decir, pero está bien difícil. No. Vas a tirar tu techo, tu casa. Pues ya más, ya se desarmó todo. Todo chueca. Hombre, esto no. ¿Qué? Vale, ya no ocupo ayuda, ¿me ayudas? En serio, me ayudas. A ver. Es que ya tienes que ponerle el techo. Pero ponle más, más. Ok. Ponla de aquí al lado y ponla bien arriba. Agárrate nada más de. No te agarres de toda la casa, nada más agárrate de las que están así. Pero sí, ahora sí, ya pego, ya pego, ya pego. Ok, ok. Ahora ponle más pegamento aquí. Se me quebró. A ese hoy lo echamos frosting. ¿Eh? Le echamos frosting al hoy. Sí. El betún. ¿Qué? ¿Betún? ¿El betún? Sí. ¿Betún? Betún. Betún. Y hay muchas personas que esto de armar las casitas es ya como una tipo tradición. Nosotros es nuestra primera vez que estamos armando la casita. ¿Y para qué es el techito ese? ¿No es para detenerlo? Qué idiotas. Ok, eso se nos olvidó algo muy importante. Estamos detallando por el techo, ¿verdad? Y trae esto que es para detener el techo. Y no nos dimos cuenta ya de más de tarde como se me cayó la casa. Pero como pueden ver, ahí está. Hay que cuidarnos más las paredes porque esas son las que tal vez se enchecan. Bueno. Me preocupo más las ventanas. Sí, esas ventanas a mí también porque esas son muchas. Pero pues ahí está. Ahora sí. Es hora de... Decorar. Pero bueno, aquí decorando, primero que nada les queremos agradecer por todo el apoyo que hemos tenido de ustedes porque sin ustedes esto no sería posible. La verdad sí, sí nos han apoyado bastante. Y yo sé que muchos de ustedes no nos conocen y aún así nos quieren y eso sobre todo es por lo que se los agradezco porque sin conocernos confían en nosotros y nos muestran su apoyo bastante y eso sí nos motiva más, más a Mariana por todo lo que ha trabajado ella para hacer más videos, vlogs, por si no se han suscrito al canal de vlogs. Estamos haciendo vlogmes todos los días. Todos los días. Vayan a suscribirse. ¿Qué es lo que se hace? Creo que voy a poner gomitas arriba de mi pecho. No, yo las iba a poner gomitas. Sorry, ya te gané. No, yo ya las tenía abiertas. Creo que esto es la chimenea. ¿Pero el otro? ¿El otro para qué es? Es la puerta, creo. Oh, se parte. Es el techito. ¿Cuál techito? Es el techito este. Ah, la chimenea es esta, ¿sabes? Ya lo sé. Rayo. ¿Cómo vamos a partir la galleta? Pues no. Pues yo ya no puedo partirla. No, 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 no. ¿Cómo va esto? O sea, ¿la parto sin más? ¿Así? No puedo, tengo. ¿Y cómo va esto? ¿Dónde va? ¿Dónde va? No te voy a decir. Checa el mensaje que te manda. Ya llegué a cien mil. Ah, qué padre. Uy, qué bonito se ve. Acabo de... ¿Te vas a poner el video? Oh, my God. Llegué a cien mil en Instagram. Acabo de llegar a ver un Instagram a cien mil. ¿Cómo grabaste tu video? Guau, no lo puedo creer. ¡Felicidades, felicidades! ¡Woo! Por fin. Dejando, bro. ¿Dónde va esto? No sé. Tengo morirá. ¿Sabes qué? No me da más quebrar. Es techo. Yo lo voy a poner la chimenea y ya. A ver, ¿cómo recuerdo lo demás? Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Ya mañana. Dos siete. Celebramos, celebramos mañana. Voy a poner mis luces. Ya sé cómo lo voy a hacer. Me voy a pasar de laanza. Yo ando acá lijando y limando y que todo quede perfecto. Pero la tuya no tiene puerta fancy como la mía. Ah. ¡Me está cayendo! ¡No! Ahora entiendes lo que yo sentía. Está quedando muy bonita tu casa. Yo todavía no llevo ni la mitad. Está padre esto, ¿eh? Lo recomiendo. De hecho, está padre como para el día de Navidad hacerlo con tu familia. La verdad, sí. Bueno, yo creo que... ¿Te falta mucho? Yo ya quedé. Señores, señores. Creo que yo he terminado. ¿Te falta mucho, mi amor? Pues mi casa se está cayendo. ¡No! Y de abajo se te ira como quedó abajo. ¡No! ¡Qué mala! Ven, quiero fumarme en la casa. ¡Qué mala es! También está bonita, nomás que te andaba cayendo, amor. La tuya está bonita. Sí, me siento algo decepcionada con mi casa. Sí, las paredes se le cayeron, las ventanas, todo. La chimenea se cayó. La mía, por algún milagro de Dios, sobrevivió. Porque yo soy bien tosco. Y aún se me cayó todo. ¿Hay que grabar el close-up antes de que se destruya todo? ¿Me la cambias? ¡No! Ándale, por favor. ¡No! 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 Trabajé muy duro en esto. Muy duro, amor. ¡No! Ok. Esta es mi casa. Como podrán ver, se cayó la chimenea. Golpeó aquí. Quedó bonito. Así está de este lado. Puse estos foquitos de este lado, que es como una tipo decoración. Y pues puse una corona acá en la puerta. Por acá, pues, tiene foquitos y tiene dos pinitos. Y sí, básicamente es todo lo que hice con mi casita. Que bueno, se estaba derrumbando de este lado realmente. Y ahora vamos a pasar para la de Adán. Para la mía. Ok, así está la casita de Adán. Vean, ahí está la puerta con foquitos. Tiene un pinito en la parte de arriba. Las bolitas de decoración. En la parte de arriba tiene foquitos. Tiene sus pinitos y tiene esos que son como tipo... Los caramelitos. Y de la otra parte, pues, es igual. Así es que bueno, aquí están las dos casitas. Mi casa está afuera y mugrero. Afuera de mi casa. Parece que no barrió la señora que vive ahí. Déjame barro porque... Mira cómo se mira bien limpiecita, mira. No, vente a la basura. ¿Cómo te atreves? Ponte a barrer. Se me está cayendo hasta el pinito, ven. ¿Ves? Formalosa. No, ya. Ya barrí la señora. Ok, ahí están las dos casitas. A ustedes, ¿cuál le gustó? De hecho, hay que juntarlas más. ¿Sabes qué? Atrás me puse algo diferente. El niño también le puse frozen atrás. Ahora va a ser de atrás. Y así mi casa. Pues como que no le echaron cemento del bueno. Sí. Se cayó todo. Bueno, pues así quedaron nuestras casitas. Mariana. ¿Por qué hiciste eso? La mierda no es toque, no te atrevas. No, mi amor. Esa va a quedar aquí hasta que se acabe todo el mes. Pues en serio. ¿Y dónde la vas a poner? Bueno, pues así quedaron las casas. ¿La rompe? ¿Sí salió cuando me quebraste? Sí. ¿La que va morida? ¿Por qué hiciste eso? Porque se estaba derrumbando. Solamente le di una ayudadita. Todavía está cayendo. Ya. Ya. Es hora de despedirnos ya. No puedo morderla. Es durísimo. Pero bueno, pues hasta aquí vamos a dejar el video. Espero les haya gustado. No olviden dejar su like y suscribirse. Y recuerden que tenemos canal de vlogs, que es Mariana Avila Vlogs. Estamos subiendo videos todos los días. Les voy a estar dejando el link en la cajita de información. Así es que bueno, están cordialmente invitadas a nuestra vida diaria por si quieren ir por allá. Es algo más como tipo informal, formal. Pero pues nos conocen más como que a fondo. Más nuestra casa, más nuestro bebito. Pero bueno, pues así quedaron las casitas. Yo sé que la mía fue la más bonita. O sea, pueden verlo. Es la más bonita. No, la verdad, sí. Y hay que aplaudirlas. La verdad, gracias. Hay que aplaudirle porque sí, es muy machetón. La verdad, me quedó, mira, yo soy bien toscos y sí me salió la verdad. Sí, le quedó muy bien, sinceramente. Me quedé admirado. No esperaba, no esperaba que fuera a ganar. Creatividad. Pero bueno, ahora sí, hasta aquí dejaré el video. Las quiero en chorromil, chocomil. Y nos vemos en el próximo video. ¡Chao! ¡No las alcanzo! Así te quería ver, Esperancita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!